Hola, soy Raimond Samso, soy un experto en dinero y en conciencia. Te explico lo que ha pasado durante todos estos últimos años, que me han convertido en una persona que empezaba desde cero a una persona que es muy conocida en su mercado. Pon mi nombre en Google y verás que aparecen más de 100.000 resultados. Raimond Samso es autor de libros de desarrollo personal desde 1995. Ha escrito 41 libros y ha vendido cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Es reconocido por llevar la conciencia a todos los temas que toca. Es mentor para autores y formador online. Su obra está disponible en Amazon y en tiendasamso.com Cuando tengas éxito, pero hay que tenerlo para eso, cuando tengas éxito, tu objetivo ya no será el éxito. Tal vez sea mantenerlo, que eso es más difícil aún. Pero ya no es el éxito o mantener el éxito. Tus objetivos serán otros. No te sé decir cuáles, pero serán otros. Puede ser disfrutar, contribuir, yo no lo sé. O ser feliz. Pero ya verás cómo cambian. Cuando tienes algo, al final eso ya lo tienes. Entonces ya dices, bueno, ¿y cuál es lo importante en esto? Entonces ya verás que ser feliz es un metabobjetivo mucho más importante que el éxito. Y no solamente tu felicidad, también la de otros. Bueno, por eso el tercer punto quizás sería el que disfrutes. Disfrutes del proceso. Pásatelo bien. Yo ya sé que cuando empiezas no te lo pasas muy bien, porque no tienes con qué pagar tus cuentas mensuales, no sabes cómo cerrarás el mes. Yo he pasado por eso. Todos pasamos por eso al principio. Y simplemente hay que aceptarlo. No te hundas cuando no tengas resultados, pero tampoco te sobreexcites cuando las cosas te van mal. Ahí te van bien. Porque hay días que irán bien y hay otros días que no. Entonces, bueno, al final lo que te interesa es la media. Es tan irreal estar aquí arriba, en este peak point, como estar aquí abajo. Entonces, esta situación de aquí abajo no es la normal. Pero es que esto tampoco, de aquí, tan, tan, tan arriba, tampoco es la normal. Quizá normal es, bueno, pues el promedio. El promedio hay días que va muy bien, hay días que no va tan bien. Pero bueno, como voy subiendo, voy bajando, luego ya pues voy afinando cosas. Al final la tendencia, quizá la tendencia ya es más hacia arriba, etc. Por lo tanto, pásatelo bien. Porque es la forma de abrir, lo que te decía yo, el ámbito del 96%. La llave para entrar en ese ámbito es pásatelo bien. Disfruta. Cuando tú disfrutas, los demás también van a disfrutar. Bueno, y el 4. El 4, pues que no se trata tanto de ti mismo. Tienes que sacarte de la ecuación. Yo ya sé que en tu negocio eres tú, tú y solo tú. Al principio eres tú y poco más. No hay ni empleados ni nada. Pero tu negocio no se puede basar en ti. Tienes que ampliar la ecuación. ¿Cómo? Con los demás. ¿Cómo vas a ampliar la ecuación? Pues con los demás. Tu negocio trata de ti y trata de otros. Entonces, la pregunta es cuántas vidas has mejorado este año. Yo ya sé que tú te preguntas, bueno, ¿y cuánto he facturado? Bueno, está bien, pregúntatelo. Pero pregúntate también antes, ¿cuántas vidas has mejorado? ¿A cuántas personas ayudaste a conseguir alguna cosa? No sé a qué te dedicas. Pero tu trabajo es ayudar a los demás a conseguir cosas. Esto lo tienes que tener muy claro. Entonces, tu negocio no puede hablar solo de ti. Cuando te presentes, no insistas tanto en ti. Yo, yo, mí, lo mío, nosotros. Sí, ya sé que todo esto es muy importante. Pero, ¿y el vosotros? ¿Y el tú? ¿Y el ellos? Tienen que entrar en la ecuación o se sentirán excluidos. Y un cliente no quiere sentirse excluidos, ya lo sabes. Bueno, otro tip, no sé si es el quinto este, es la certeza. Certeza total, que no es seguridad. Ah, insisto, no es seguridad. Seguro no hay nada en la vida. Bueno, hay dos cosas, los impuestos y la muerte. Lo demás no. Pero certeza sí. La certeza es una posición interior que te permite, al margen de cuándo sucedan las cosas y de cómo sucedan cosas que tú no sabes, sentirte tranquilo con el resultado. Es decir, bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo y más y si hay que cambiar algo, lo cambiaría. No sé cuándo lo conseguiré, no sé si será ahora, dentro de cinco años, da igual, pero yo estaré aquí, estaré aquí para verlo. Entonces, no sé cuándo ocurrirá. Tampoco sé cómo, porque me voy a equivocar y este camino no será, será el otro, voy a probar el de aquí, el de allí. Bueno, probaré todos los caminos hasta que consiga llegar a donde voy. Con lo cual, no sé ni cómo ni cuándo. Pero tengo una certeza de que voy a probar y experimentar todo y alguno funcionará, tarde o temprano alguno funcionará, ¿no? Así que, bueno, las cosas irán pasando y el resultado se irá acercando a ti a medida que tú también te acerques a esa posición interior del resultado.